Uno, dos, sí, tres. Basado en una idea del escritor barcelonés José Mallorquí, Winchester 1 entre mil es un espagueti western dirigido por el artesano transalpino Primo Ceglio, que sería casualmente su último trabajo en el cine. Cuenten las armas. Cuenten las armas. A quien hemos desaprovechado es el gran actor Eduardo Fajardo. Y muy corta también la intervención de Nenlo Pasafini. Y tú no haces más que provocarme. El resto de actores destacados son Marisa Solinas, Armando Calvo, Víctor Israel, José Jásquez, Luis Indúñi y Rosalba Neri. Peter Lee Lorenz es Jess Brain, que regresa a Tijeras, su pueblo natal convertido en un afamado pistolero. No me gustan los que tiran por la espalda. Bragg, el hombre más importante de la comarca, lo convence para que se presente a ayudante del sheriff. Tendrás el sueldo de sheriff y además 300 dólares al mes. Y su primer trabajo será capturar a un asesino que siempre mata con un Winchester especial, del que solo se fabrica un ejemplar de cada mil. No es un Winchester cualquiera. Es el uno entre mí. Cada mil rifles la casa Winchester fabrica uno igual a este. A pesar de la estupenda idea inicial mezclando la intriga policial con el cine del oeste, junto a la ambientación, la factura técnica, la fotografía y las escenas de acción, el argumento es complejo y enrevesado, complicando la trama. Los personajes van y vienen sin que el espectador consiga retenerlos en la memoria. Y llega un momento en que se va perdiendo la historia. Destaca su aceptable música, sobre todo el tema principal compuesto por Claudio Tallino. Fue rodado principalmente en Madrid, sobre todo en el poblado de Golden City en Hoyo de Manzanares y en las cercanías del mismo poblado. Gracias. 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 Gracias.